Efectivamente, Nuevo Laredo se volvió un intenso movimiento en sus cruces internacionales. Desde el pasado viernes y hasta ayer domingo por la noche, los puentes se estuvieron totalmente saturados. Las largas filas son tan exageradas que hubo hasta 10 kilómetros de longitud de las filas. Desde el inicio del puente internacional hasta la salida de la carretera nacional, todo eran filas. De hecho, los mexicanos residentes en Estados Unidos tuvieron que hacer esperas hasta de 10 a 15 horas para poder cruzar a territorio estadounidense. Afortunadamente, bueno, para ellos el gobierno municipal instaló tres módulos de atención en los cuales se otorgaron 18 mil atenciones, tales como acarrea de gasolina, traslado para comprar alimentos, ya que no se podían salir de las filas porque finalmente luego era peor. Entonces, Protección Civil dio por lo menos 18 mil atenciones a los miles de paisanos que cruzaron este fin de semana para reincorporarse a sus labores precisamente hoy lunes 5 de enero. Ya los puentes internacionales están libres, pero sí fue un tormento para quienes pretendieron cruzar hacia Laredo, Texas, el pasado fin de semana. Y por otro lado, Felipe de Javier Fernández, presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo, señaló que el año 2014 fue muy productivo. De hecho, el ganado de exportación se vendió a precios tan altos nunca antes dicho. Lo más alto en noviembre del año pasado se llegaron a vender a 3.25 la libra, los números 1 y en base a 300 libras. Sin embargo, al fin de año, por el día 18, que es cuando se cerró la exportación, por motivo de que los inspectores americanos se toman varios días de descanso. Se cerró el día 18 y se restablece la exportación hasta el día 6 de diciembre. Fue tan buena la venta de becerros que un solo animal de 300 libras llegó a costar o llegó a pagarse a más de mil dólares el becerro. Esto, bueno, pues causó el entusiasmo de los ganaderos. De hecho, se estima que el año pasado, por Nuevo Laredo, cruzaron 30 mil cabezas de ganado, tanto de la región como del sur de Tamaulipa. Así que mañana se reinicia la exportación de ganado. Aunque cayó a 60 centavos el precio de la libra, se espera que se recupere por lo menos la mitad. Así que el precio de compra de Estados Unidos para los becerros machos en pie sigue siendo muy atractivo para los productores mexicanos. Ese es mi reporte desde Nuevo Laredo, donde tenemos una temperatura de 3 grados centígrados.